Este lunes 7 de noviembre abrió sus puertas la vigésimo tercera edición de FENATRAN, una de las ferias más importantes del sector de transporte y logística de carga por carretera en América Latina. Durante cinco días, en un área de 100.000 metros cuadrados y más de 500 marcas del sector, presentarán ante una audiencia esperada de 65.000 visitantes los principales lanzamientos, tecnologías y soluciones para el mercado. FENATRAN es una plataforma para lanzamientos automotrices, implementos viales, fabricantes de equipos y accesorios, servicios, combustibles y derivados. También muestra los principales avances del mercado en áreas de gestión y rastreo de flotas, autopartes, motores y llantas, banca, finanzas, seguros y servicios. Y dentro de su concepto de generar negocio, recibe la visita de transportistas, propietarios de flotas y conductores, profesionales de la industria, talleres y operadores logísticos. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta edición, la FENATRAN recibe a todos los fabricantes de camiones. y vehículos de carga, los principales actores de implementos viales y otros sectores que forman parte de la cadena de valor del transporte, como monitoreo, sistemas inteligentes, chantas, lonas, motores, entre otros. El evento cuenta con la colaboración institucional y el apoyo de las principales asociaciones del sector, como la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotrices, la Asociación Nacional de Transporte de Carga y Logística y la Asociación Nacional de Fabricantes de Implementos Viales. La feria cuenta con un circuito para la realización de pruebas de manejo de 2 kilómetros de vía para la experiencia FENATRAN, dentro del complejo Sao Paulo Expo. Los visitantes elegibles podrán experimentar las nuevas tecnologías de vehículos de las marcas Ford, Iveco, Jack Motors, Mercedes Benz, Scania y Volkswagen. Habrá 18 modelos con diferentes tipos de motores. La forma de la pista permitirá a los conductores calificados evaluar el manejo, frenado, la ligereza, la resistencia y las tecnologías a bordo de los vehículos. Además de la emoción de todos por el regreso a las exposiciones presenciales, FENATRAN 2022 será un hito en cuanto a avances tecnológicos de todo tipo. Entre ellos, la conectividad de los camiones, potenciada por la llegada del 5G a Brasil y principalmente la búsqueda de la descarbonización a través de camiones eléctricos propulsados por gas y biocombustibles, además de los modernísimos motores compatibles con el estándar Procombe P8 equivalente al Euro 6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!